Hey, muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Como saben, hoy ha salido lo que sería el evento de Halloween, que tradicionalmente todos los años nos ponen un evento diferente. Este, de verdad, es un poco más complicado, la verdad me puso a pensar mucho, pero al final lo logré completar. Ahora les vengo a traer lo que sería la forma de completar el evento con una mini guía de dicho evento, ya que es un poco complicado, y prefiero que ustedes tengan esto a la hora de completarlo. Ahora pasaré a lo que sería a mi mine, a Victor, para completar dicho evento. Ya nos vemos. Ok, lo recomendado para este evento sería tener un buen nivel en magia, solamente para tener teleport a más lejos posible, lumbric, barro, solamente. Aparte, si estamos en la zona free to play, tener, bueno, algunas energy potios para poder recorrer más caminos, tener algunas runas para hacer teleport a lo que serían diferentes lugares, y también dirigirnos a lo que serían los lugares del evento mucho más rápido. En tal caso que no tengan nivel de magia o las runas requeridas para movernos, podemos obviarlo y simplemente caminar. Quiero avisarles que tengo problemas con mi internet, así por si ven algún lagueo o algo, ya lo sepan. Para comenzar este evento, o este mini evento, nos vamos a dirigir a este icono que ven en pantalla, en la ciudad de Lumbric. Y hablaremos directamente con la muerte. Aquí seleccionaremos la primera opción para afirmar que vamos a iniciar la búsqueda. Le damos que si queremos ser teletransportados a barro. Abriremos esto que nos dio la muerte, la de Adnode. Y aquí nos darán unas minispistas de donde podemos conseguir a unos fantasmas, en este caso son 6. Yo haré la ruta más sencilla que yo conocí, o la que yo apliqué, que sería principalmente, vamos a dirigirnos al lado del ámbil, donde se encuentra el herrero. Y encontraremos un fantasma en la fuente. Hablaremos con él. Y nos aparecerá uno de 6 encontrados. Ahora proseguiremos a dirigirnos a la zona del altar de Prajer, o donde está el templo de Samorath. Como verán, él aparece haciendo una poción o usándola directamente en el altar. Y aquí nos aparecerá 2 de 6. Ahora nos vamos a dirigir a la zona donde consigue la Cabeberry, que es para la misión de Romeo y Julieta. Aquí hablaremos con este fantasma. Y aprovecharemos y tomaremos una Tomberry. Bien, ahora nos vamos a dirigir a la zona donde se minea Clay. A la única mina de Clay en barro, hasta donde yo conozco, claro. Aquí tomaremos este pico que verán en esta zona, o estos materiales en la montaña. Y hablaremos con el fantasma. Aprovecharemos y minearemos una Team Ore. Que es en serio, 88 en mini y no mini hasta lo más rápido. Ok, ahora nos vamos a dirigir al sur, donde se encuentra la zona de Trigo. Y hablaremos con el siguiente fantasma. Aprovecharemos y tomaremos lo que sería Trigo, o Grain. Y para finalizar, nos dirigiremos al centro de barro. Al lado del banco grande, simplemente encontraremos al fantasma. Hablaremos con él. Y ya tenemos los 6 fantasmas. Ahora, vamos a dirigirnos a Apothecary. Seleccionaremos hablar sobre el evento de Halloween. Él buscará en nuestro inventario y verá si tenemos los ingredientes necesarios para hacer dicha poción. Los ingredientes son Grain, Team Ore y la Team Berry. Ahora nos vamos a dirigir a donde se encuentra el fantasma en el altar. Aquí usaremos la poción con el altar. Nos dará una espectral poción. Esto lo usaremos con el fantasma que veremos. Pasará una mini escena donde nos apuñalan. Después de dicha escena, apareceremos al frente de la muerte. Le diremos que nos hable más de Jonas. Y que nos hable más sobre Jarvis. Le daremos de nuevo a la primera opción. Y ahora nos vamos a dirigir al sur de lo que sería Lumbi. Donde está la primera zona de pesca de nivel 1. Aquí encontraremos un bote. Le daremos irnos. O sea, subirnos. Le daremos a Halloween Event. Como verán, apareceremos en una zona fantasma. En una zona diferente. Aquí es uno de los puntos más complicados de la cueza. La verdad, yo estuve como unos 15 minutos aquí en esta zona de la cueza. Pero la verdad, después de, como quien dice, entender qué tienes que hacer, se vuelve completamente sencillo. Estando dentro de la casa, buscaremos en lo que sería esto que ven acá, un escritorio. Buscaremos en el sofá. En los libros que veremos por acá. Abriremos la drawer. Y abriremos las otras drawers. Revisaremos la cama. Todo lo que sea, como quien dice, con opciones de revisar, simplemente revisaremos. Y muy importante, revisaremos la alfombra. Hasta encontrar una trapo, como verán aquí en pantalla. Le daremos un clic. Y nos aparece que está bloqueada. Buscaremos en la tabla. Buscaremos en la cocina. Potes. Y los otros pots. Leeremos el libro. Y los otros pots. Leeremos el libro. Leeremos la nota. Y ahora usaremos lo que sería la gema en esta ventana que ven acá. Luego de haber colocado la gema en lo que sería la ventana, nos vamos a dirigir al sureste. Hasta encontrar un punto de agua. Como ven acá. Le daremos clic en esto que dice en bucles. Tomaremos dos o tres, lo que quieran tomar. Y usaremos con la fuente de agua. Ahora nos vamos a dirigir a la casa. Y en este punto usaremos el bucle con la portla igual. Después de haber usado el bucle con lo que sería la pared. Ahora limpiaremos los puntos de pared que se ven sucios. Hasta completar los cuatro puntos. Ahora usaremos este libro con el librero que ven acá. Usaremos la opción de clap o el emote. Y nos aparecerá una mini escena. Aquí en este punto hablaremos con Harviss. Ya cuando nos deje de hablar, volveremos a tratar de hablar con él. Y no nos dará más información. Ahora usaremos un balde de agua con él. Y volveremos a usar un balde de agua con él. Ya en este punto nos dará toda la información que necesitamos saber. Aquí vamos a seleccionar la segunda opción que dice Underwater. Volveremos a hablar con él. Y nos dice que hablaremos. Nos dice que hablemos con Tribor en la Wizard Tower. Subiremos. Y nos dirigiremos de nuevo al bote que se encuentra al sur de la casa. Aquí seleccionaremos Wizard Tower. Vamos al segundo piso del Wizard Tower. Y aquí encontraremos a Tribor. Hablamos con él. Y seleccionaremos la tercera opción. Abrimos las notas. Y nos dará como un acertijo. Esto es simplemente tres emotes. Estos emotes son. Spin. Head, butt. Y blowkiss. Si hacemos los tres emotes consecutivamente en el orden que estoy nombrando. Él nos aplicará y nos hablará. Y nos dirá que hemos resuelto su acertijo. Nos dará una especie de esfera. Con esta esfera ahora tenemos que dirigirnos de nuevo al bote. Como verán nos dejará de nuevo en lo que sería la zona de la casa. Pero ahora nos vamos a dirigir a lo que sería el muelle que está al este de donde aparecemos. Hablaremos con Jarvis. Aquí nos dará el equipo de nado. Aquí paremos. Notaremos estos datos que ya no necesitaremos. Lo salto aquí. Bien. En este punto vamos a requerir tener buena conexión de internet. No tener lag. Yo pediré mi favor a un amigo que me preste su internet. O mejor dicho, sus datos del celular. Sus datos del celular. Y regresaré a completar esta emisión. Bien. Ya estoy acá. Ahora bajaremos. Hablaremos con Jarvis. El nos dirá que necesitamos florear a Jones. Que con eso que él hizo, directamente Jones spameará o aparecerá. Ahora nos vamos a dirigir al norte. El también nos dice que Jones no le gusta que se burlen de él. Aparecerá una mini escena. En este punto vamos a necesitar. Bueno. Explicaré rápidamente. A Jones no le gusta que se burlen de él. Simplemente usaremos el Spin y el Ratberry. Que serían como esmotes de burla. Ahora haremos un mini push set. O algo así como rompecabezas. Este rompecabezas con el tiempo. Si no sabemos dónde posicionarnos. El juego nos autoposicionará una flecha. Donde más o menos tenemos que posicionarnos. Para hacer el emote. Y así proseguir. Y no quedarnos parados. Yo ahora pasaré. Completar esta mini parte. Y ya nos vemos. Jones no nos puede dar tres golpes. Porque perderemos directamente el progreso que ya llevamos. Hay ciertos puntos donde se guarda el progreso. De lo que sería. Este rompecabezas. Este es el primer punto de guardado. Prácticamente siempre nos vamos a posicionar. Donde están las caracolas rojas. Estas que ven aquí en pantalla. Como ven acá. En tal caso que no estemos posicionados. En un buen lugar. Cuando haremos el Spin. Nos aparecerá este mensaje que ven acá. Mujer. 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 Palacios. Gracias por ver el video. 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 Anunciaré los ganadores hoy posiblemente. Si no tengo problemas con el internet ni nada parecido. En tal caso que no lo puedo anunciar hoy, lo anunciaré mañana. Bien, ahora sí, me despido. Si este video te ayuda, por favor, dale un like, comparte y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.